La situación es cada vez más crítica, o sea, estamos asustados, tenemos menores que andan por arriba de los techos y que nos entran a robar a las casas, hay denuncia, la policía no puede actuar porque son menores, y las órdenes de allanamiento no llegan. No puede ser que chicos estén drogándose, nos tengan a todos amenazados, y estemos todos asustados. Salí a tender una ropa y cuando sentí un ruido que pensé que él había abierto el ventilú, y yo le iba a hacer una joda a él, salgo para el patio y sentí el ladrillazo acá en la cara, y pegué un grito que miraran, que había alguien saltando el portón, lo único que le vi es un buzo gris con capucha, flaco, alto, cara no le vi, porque aparte tenía sangre en el ojo y el golpe. A toda hora, ya no tenemos un horario, dos de la tarde, tres de la tarde, no puede salir la gente a la calle con bolsa porque somos... el trabajo de ellos, vienen y nos roban, las golpean a las mujeres, ya tienen una impugnidad tremenda, tremenda. No sabemos más a quién pedirle. Si no viene una orden como corresponde de un juez y los pone en un lugar, esto va a terminar muy mal, porque la gente ya está cansada, está cansada. Estamos cansados de las cosas que están pasando, y esto es como para que vean que ya estamos cansados y estamos dispuestos a cualquier cosa, o sea que ya no nos importa llegar a hacer cualquier cosa con tal de defender lo nuestro, porque es feo vos trabajar todo el día y llegar a tu casa y que se lleven algo que te cuesta, todo te cuesta más hoy en día. Entonces a ellos no les importa nada, así que de acá en más a nosotros no nos va a importar nada actuar de la forma que actuemos, ¿cierto? Yo me animé y después a la noche recibí una amenaza, que pasaron en moto diciendo que me iban a cagar a palo, y yo ahora me da miedo salir a comprar, por miedo a encontrármelos. Es más, me da miedo salir con mi hijo, yo tengo un hijo y me da miedo por él, es como yo decía, a ellos no les importa nada, a mí sí me importa la vida de mi hijo. La última vez que pasó lo de la vecina que le pegaron con el ladrillo en la cara, el hijo nos avisó por mensaje y vinimos todos, pero venimos con de todo, o sea, venimos a atacar también, porque o son ellos o somos nosotros. Los vecinos tratamos de tranquilizarnos, no tratar de cometer errores, pero en este caso estamos todos de acuerdo que si a algún vecino le pasa algo vamos a acudir todos. Y bueno, el resultado, hasta que no haya una solución, el resultado puede ser cualquiera.